Ay, no sé cómo vine a estar aquí. Ay, ¿por qué hay tanta luz a estas horas? ¡Ay! ¡Es la luna! ¡Ay! ¡Es luna extrema! ¡Es la primera vez que veo tan cerca la luna! ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está destruyendo la tierra antes de que vengan los Saiyajins? ¿Qué significa esto? No seas torpe. Nosotros los hay allí demostramos todo nuestro poder destructivo cuando vemos la luna quena. Eso es. Es la luna quena. No seas torpe. Nunca imaginé que se transformara. Tienes sangre Saiyajin. Parece que he encontrado el secreto de por qué Goku y él son tan fuertes. Estuve en lo correcto al haber destruido la luna. Me muero de miedo al saber que los Saiyajin se convierten en esas bestias. También escuché algo acerca de sus colas. Y es necesaria para transformarse al ver la luna llena. Si le quito la cola, ya no tendré preocupaciones. Parece ser que el punto débil de los Saiyajin es la cola. Eso es. Creo que le daré ropa y una espada. Te haré una con el mismo diseño que tu padre. Pero la insignia es diferente. No debo perder más tiempo. Tengo que entrenar. Me retiro. Si llegas a sobrevivir durante estos seis meses, el gran pícoro te dará un entrenamiento que hubieras preferido morir. Así que ve preparándote, hijo de Goku. Porque después serás parte de la familia de la maldad. El objetivo es derrotar a los Saiyajin.